A ver cómo les va a quedar el ojo. ¿Saben desde cuándo no se devaluaba el peso? ¿O cuántos años tenía devaluándose el peso? Casi 50 años. ¿Qué se devaluaba? Llevamos cuatro años y no solo no se ha devaluado, se ha apreciado nuestro peso. Bueno, entonces, sí funciona el modelo y por eso aquí, con hechos, no con palabras, como diría el general Francisco J. Mújica, que estuvo aquí de gobernador en Baja California. Miren, aquí hay en Loreto 203 jóvenes que tienen beca, que están estudiando en el nivel universitario. Gracias. 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 Gracias.